La rompecorazones, aquí está Tú tranquilo y yo zarao Al Dair King Pa, pa, se fue Ella llega y te seduce Te monta en el viaje pa' que abuse Y después te deja Los cachos te pegan Es una sicaria, una bandolera Le dicen la rompe, rompe, rompe Corazones rompe, rompe, rompe Ilusiones rompe, rompe, rompe Corazones rompe, rompe, rompe La rompecorazones Pedro Mata Iluselena DJ Kevin David Ella En el amor es una bandolera Que cuando usa sus armas Ella te enreda Después que te cura amor Te manda a volar Contigo porque me pasó Yo caí en su trampa Pila que te coge y te enreda Te monta en la patineta No hay que negar que ella es bella Pero no es lo que aparenta Ojo con ella Si se habla de amores Te usa y te deja La rompe Corazones Ojo con ella Si se habla de amores Te usa y te deja La rompe Corazones Jordi Jordi Black Jordi Black Valentina Valentina Valleco Andrés Pinedo El ingeniero Oscar Suárez Y Katy Rivera No, no Pila que te coge y te enreda Te monta en la patineta No hay que negar que ella es bella Pero no es lo que aparenta Ojo con ella Si se habla de amores Te usa y te deja La rompe Corazones Ojo con ella Si se habla de amores Te usa y te deja La rompe Corazones Dj precioso Fabián Batería Davy C Tocándole John Martínez Y la locura del toga Luis El capo El que produce El que produce Luis Ozarao Al Dair King Ella llega y te seduce Te monta en el viaje Pa' que abuse Y después te deja Los cachos te pega Es una sicaria Una bandolera Le dicen la rompe 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 Corazones Rompe 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 Ilusiones Rompe 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 Corazones Rompe 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 Ella llega y te seduce Te monta en el viaje Pa' que abuse Y después te deja Los cachos te pega Es una sicaria Una bandolera Le dicen la rompe 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 Corazones Rompe 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 Ilusiones Rompe 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 Corazones Rompe 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 Goza Osvaldo Arza Ella llega y te seduce Te monta en el viaje Pa' que abuse Y después te deja Los cachos te pega Es una sicaria Una bandolera Le dicen la rompe 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 Corazones Rompe 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 Ilusiones Rompe 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 Corazones Rompe 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 Ella llega y te seduce Te monta en el viaje Pa' que abuse Y después te deja Los cachos te pega Es una sicaria Una bandolera Le dicen la rompe 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 Corazones Rompe 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 Ilusiones Rompe 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 Corazones Rompe 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 La rompe Corazones